¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales y ahora veremos un ejemplo de solución de una ecuación diferencial de variables separables. Y en este caso vamos a resolver esta ecuación diferencial que es un poco parecida a la que vimos en el video anterior pero pues tiene un pequeño cambio. El primer paso generalmente es despejar la derivada de y entonces de una vez la vamos a despejar. Aquí quedaría derivada de y igual a la exponencial de 3x más 2y. ¿Cuál es la diferencia con el video anterior? Que en el video anterior había una resta y aquí hay una suma. Simplemente lo que debemos hacer es acordarnos también de las propiedades de la potenciación. Acordémonos que cuando tenemos por ejemplo x al cuadrado por x a la 5 eso lo que hacemos es dejar la misma base y sumar los exponentes. En este caso haríamos 2 más 5, 7. Yo aquí lo voy a escribir como 2 más 5. ¿Por qué? Pues porque lo que vamos a hacer es esto. Miren que vamos a devolvernos para el paso anterior. Aquí en este caso tenemos una letra con un exponente que es una suma. Entonces lo vamos a escribir como un producto. Cada uno de los términos de la suma queda como exponente. Entonces aquí nos queda derivada de y, que bueno de una vez voy a escribirla como derivada de y con respecto a x porque la x es la otra letra que aparece en la ecuación. Igual y esto lo escribimos como una multiplicación con la base e. Entonces exponencial y con su exponente 3x por la exponencial con su exponente 2y. Y ahora sí ya se ve claramente que es una ecuación diferencial de variables separables. ¿Por qué? Porque hay una función que está con la letra x multiplicada por otra función que tiene la letra y. Entonces separamos las variables. El diferencial de x que está dividiendo, siempre el que está dividiendo se pasa a multiplicar. Entonces aquí nos va a quedar el diferencial de y y aquí el diferencial de x, o sea a la izquierda las y y a la derecha las x, o sea esta función que tiene la letra y la pasamos también a dividir. Entonces aquí nos quedaría diferencial de y dividido entre esto, la exponencial de 2y igual, aquí nos queda exponencial de 3x por el diferencial de x. Y ahora sí como están separadas las variables pues podemos integrar, ¿no? Entonces aquí para resolver esta integral pues lo primero que se hace es subir la exponencial, ¿no? Entonces acordémonos que cuando se sube se le cambia el signo al exponente, entonces nos quedaría integral de la exponencial de menos 2y, ¿sí? Porque se le cambia el signo por el diferencial de y igual a la integral de la exponencial de 3x por el diferencial de x. Estas integrales ya las hemos resuelto mucho en los videos anteriores, entonces las voy a resolver de una vez sin hacer la sustitución, ¿no? ¿Cuál es la integral de e a la menos 2y? Entonces por aquí escribimos la integral es e a la menos 2y también, pero multiplicada por 1 sobre este número, menos 2. El menos pues generalmente, bueno voy a colocarlo ahí, menos 2. Luego sigue igual y aquí hacemos lo mismo, e a la 3x multiplicada por 1 sobre este número 3. Como ya integramos las dos partes, entonces sumamos la constante de integración. Y aquí ya tenemos la solución de nuestra ecuación diferencial, solo que aquí está de forma implícita, ¿no? O sea, la variable dependiente que es la y no está despejada. En este caso se puede despejar, ¿sí? Voy a hacer el proceso de despeje, pero pues hasta aquí, dígamoslo así que se podría dejar pues porque el despeje ya es un poco largo, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para despejar? Pues lo primero que voy a hacer es quitar este menos 2 que está dividiendo y lo voy a pasar a multiplicar. Entonces aquí nos quedaría 1 por e a la menos 2y, pues es e a la menos 2y. Igual, y este menos 2 multiplica a todo lo que está al otro lado. Entonces va a multiplicar al primer término y también va a multiplicar al segundo término. Entonces nos queda este menos 2 por un tercio. Voy a hacerlo por aquí, menos 2 por un tercio. Acordémonos que pues se multiplican numeradores y denominadores. es menos 2 por 1, es menos 2, sobre 1 por 3, 3. Entonces nos da menos 2 tercios por la exponencial de 3x más, o más bien más, no, sino menos, menos 2 por c, que es menos 2c. Entonces, bueno, aquí seguimos despejando la y. Lo que sigue es quitar la exponencial. Bueno, voy a copiar este igual un poquito más aquí a la izquierda. Porque ahora vamos a quitar el exponencial. Acordémonos que lo contrario de la exponencial es el logaritmo natural. Entonces voy a colocar logaritmo natural al lado izquierdo de la igualdad y también al lado derecho. Entonces este logaritmo natural va para todo lo que está en la parte izquierda y este va para todo lo que está en la parte derecha. ¿Por qué? Pues porque aquí el logaritmo natural se elimina con la exponencial. Entonces nos queda menos 2y igual al logaritmo natural de menos 2 tercios de la exponencial de 3x más la constante 1. Acordémonos que, pues, aquí yo hice fue la multiplicación, ¿no? Acordémonos que si multiplicamos cualquier número por una constante nos va a dar otra constante, ¿sí? Entonces por eso escribo más otra constante que va a resultar de esta operación, ¿no? Siempre se hace eso cuando multiplicamos algo o hacemos operaciones entre constantes, ¿no? Aquí por último este 2 que está multiplicando, este 2 negativo, pasa a dividir. Entonces nos queda y igual a logaritmo natural de todo esto. Todo dividido entre menos 2. Y ahora sí, aquí está nuestra respuesta de forma explícita. Con esto termino una explicación. Como siempre, por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a practicar resolviendo esta ecuación diferencial. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Lo primero que siempre se hace es despejar la derivada, ¿no? Entonces aquí dice derivada de y con respecto a x. Esta exponencial e a la x que está multiplicando la pasamos a dividir. Esto que es una suma se escribe como una multiplicación, ¿no? Entonces exponencial de 2x por exponencial de 2y. Aquí pues ya separamos, ¿no? Entonces el diferencial de x va a ir para la derecha. O sea, a la derecha van a quedar las x y a la izquierda las y. Por eso esta exponencial de 2y que está multiplicando la pasamos a dividir. Diferencial de y dividido entre e elevado a la 2y. Y aquí pues nos queda esto, ¿no? Exponencial de 2x dividido. Voy a colocarlo por acá. Exponencial de 2x dividido entre exponencial de x. Acordémonos que cuando hay una división, por ejemplo, lo que vimos en el video anterior, cuando tenemos x a la 5 sobre x al cuadrado, lo que se hace es dejar la misma base y restar los exponentes. 5 menos 2, eso es 3. Aquí se hace lo mismo, por lo que tienen la misma base. Queda la misma base y se restan los exponentes. 2x menos 1x, eso es 1x. Por eso queda e elevado a la x de x. Ya podemos integrar, pero pues primero subimos la exponencial, acortándonos que cuando se sube se cambia el signo del exponente, entonces queda menos 2y. Y ahora sí, integramos, ¿no? La integral de e a la menos 2y es menos 1 medio por la exponencial de menos e a la menos 2y. Y la integral de e a la x es e a la x. Y colocamos la constante de integración. Esta ya es la respuesta de nuestra ecuación diferencial, solo que aquí está escrita de manera implícita. Hay que dejarla, si se puede, siempre que se pueda, de manera explícita. Entonces, la variable dependiente en este caso es la y, o sea que la y es la que vamos a despejar. Para eso, lo primero que hacemos es, bueno, yo lo que hice fue este menos 2, o sea, este negativo, acordémonos que se puede escribir en el centro, se puede escribir arriba, se puede escribir abajo. Yo en este caso lo dejé con el de abajo, ¿para qué? Para pasar ese menos 2 a multiplicar. Sí, porque está dividiendo. Aquí nos queda 1 por la exponencial de menos 2y. Y aquí, este menos 2 pasa a multiplicar a los dos. O el negativo lo podemos dejar arriba, no hay problema, ¿sí? En este caso, pues pasaría el 2 positivo. Yo lo pasé negativo. Menos 2 por la exponencial, pues da menos 2 por la exponencial. Y menos 2 por c, pues da menos 2c. ¿Sí? Si ustedes no pasaron este negativo, sino positivo, pues aquí les quedó menos exponencial más 2e más 2c. Por último, pues, o bueno, acá, ya como la exponencial está sola, si estuviera el negativo, ustedes tendrían que haber hecho el paso de multiplicar toda la ecuación por menos 1 para quitar ese negativo, ¿no? Lo siguiente que quitamos es la exponencial. ¿Cómo lo hacemos? Colocando logaritmo natural a ambos lados de la igualdad. Aquí colocamos paréntesis, por lo que hay dos términos, ¿no? ¿Para qué? Para que el logaritmo natural lo podamos eliminar con la exponencial. Y nos queda menos 2y. Y nos queda de este lado el logaritmo. Por último, el menos 2 pasa a dividir. Y ya queda la y despejada, pero les quiero aclarar algo. Acordémonos que el negativo se puede escribir abajo, en el centro o arriba. Entonces, si ustedes quieren, lo pueden quitar de aquí abajo y colocarlo arriba, ¿no? Bueno, amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye, bye.